Quien tiene un trabajo de película, concretamente, por ejemplo, de la película Gorilas en la niebla, es Hichasso Vélez del Burgo, que pasa por ser directora de un centro de rehabilitación de primates en la República Democrática del Cóndo, ni más ni menos. Oye, en el Congo, no sé, has terminado ahí, pero ¿cómo ha sido el tema? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo a alguien se le ocurre dedicarse a rehabilitar primates? Arracha al león. Nada, arracha al león, caíso. Nada, desde pequeñita me han encantado los animales y luego estudié primatología, el máster en Barcelona, y de ahí me moví a estudiar diferentes tipos de primates y al final una cosa llevó a la otra y acabé en Luiro para un voluntariado de seis meses y llevo siete años ya. ¿Qué es lo que tienen, Hichasso, los primates que atraen tanto? Es decir, entiendo que ahí hay un punto de adrenalina, estamos hablando un poco de eso también, de vidas de película. No será fácil, ¿no?, esa relación, aunque sí apasionante, y me imagino que algo que haces con sumo amor, sobre todo. Sí, bueno, yo creo que no llaman tanto la atención porque son nuestros parientes más cercanos, entonces cuando les miramos a los ojos nos vemos reflejados, ¿no? Y sobre el trabajo pues es duro en el sentido de que trabajamos con huérfanos, trabajamos, son de la caza furtiva, matan a los adultos para comer y luego nosotros rescatamos a las crías y en ese sentido es duro cuando llegan y les ves todo el trauma que han sufrido. ¿Hay un problema con los primates en ese sentido? ¿La caza furtiva es un problema en el Congo? Sí, sí que lo es. Por lo que te digo, cazan a los adultos para comer y luego si encuentran alguna cría en el grupo pues la intentan vender en el mercado ilegal de mascotas y sí, es un problema bastante... De hecho, los chimpances están en extinción, uno de los problemas es esto, la caza furtiva. Me imagino que cuentas con un equipo bastante extenso y muchos de ellos eran locales, ¿no? Sí, somos 55, pues solo hay tres expatriados, el resto del equipo es congoleño. ¿Y cómo se financia un centro como este? Porque me imagino que requerirá bastantes ingresos. Sí, bueno, tenemos diferentes fuentes de financiación, pero en los últimos años lo que ha sido más importante para nosotros han sido los donantes privados que pues de una manera u otra, aunque sean 5 dólares, bueno, aquí trabajamos en dólares, pues mucha gente donando pequeñas cantidades pues nos ayudan a continuar nuestro trabajo. El tema de los primates, están en riesgo de extinción, algunos de ellos. ¿Tu trabajo te apasiona? Entiendo que sí, porque fuiste para 6 meses y llevas 7 años. No sé la intención que tienes. ¿Cómo lo vives? Aparte de compasión. No, pues la verdad es que tengo mucha suerte, me considero muy afortunada porque vivimos en Luiro, es un pueblo fundado por los belgas en la época colonial y pues tengo una casa de verdad, ¿sabes? Es porque he vivido en Guinea, por ejemplo, que teníamos pues una casucha con madera y así y la verdad ahora que no me quejo de las condiciones de vida. No hay nadie de tu entorno hechazo que te diga, pero ¿qué vida es esa? ¿No podrías haber tenido un trabajo un poquito más normal? ¿No te lo han dicho alguna vez? Sí, muchas veces. En realidad, pues si no sientes la pasión, pues no entiendes, ¿no? ¿Qué hago yo en el Congo con toda la inseguridad, todas las noticias que escucháis allí sobre este tema? Pero es eso, al final lo que me tiene aquí es el amor por los animales, especialmente por los chimpancés. Me ha gustado eso que has dicho, hechazo. ¿La realidad es diferente a las noticias que nos llegan sobre el Congo? A ver, ya sabéis, los medios de comunicación al final intentan exagerar todo un poco, ¿no? Y todo lo que os llega a vosotros del Congo es negativo, pero en realidad es un país muy bonito, la gente es encantadora. Yo siento que tenemos muchas cosas en común, el sentido del humor y yo me siento muy cercana a los congoleños y ya te digo, la naturaleza es impresionante. Pero bueno, sí que es verdad, pues hay inseguridad, inestabilidad y eso no se puede negar, pero que no es todo malo, es un país muy bonito. Y chazo, antes has hecho un comentario sobre la mirada de los primates. A mí, sinceramente, alguna vez que he visto alguno, es también lo que más me ha llamado la atención. Cuando tú ves a una persona, por ejemplo, triste o contenta, generalmente los ojos son un poco el espíritu, o sea, reflejan un poco tu estado de ánimo. En los primates, supongo que todo eso igual, igual. Sí, igual, pues como decía antes, son nuestros primos, ¿no? Entonces, y es muy fácil conectar con ellos, es muy fácil entender sus emociones, ¿no? Porque se parecen mucho a nosotros y ríen y lloran. Y yo creo que en general todos los humanos son capaces de entender a los primates fácilmente, a los chimpancés especialmente. Amén. Amén.